Gracias Jesús En ti nada soy, nada puedo hacer, siempre contigo estaré, sentado a tus pies, sentado a tus pies, quiero estar, en tus pisadas caminar, que se haga en mi, tu voluntad, sentado a tus pies, quiero estar, en tus pisadas caminar, que se haga en mi, tu voluntad. Gracias Jesús, por darme el privilegio, de ver los milagros que has hecho, las personas que tú has sanado, a través de las canciones, que me has dado. Eres el mismo de ayer, en ti siempre confiaré, sentado a tus pies, sentado a tus pies, quiero estar, en tus pisadas caminar, que se haga en mi, tu voluntad. Sentado a tus pies, quiero estar, en tus pisadas caminar, que se haga en mi, tu voluntad. Sentado a tus pies, quiero estar, en tus pisadas caminar, que se haga en mi, tu voluntad. Sentado a tus pies, sentado a tus pies, quiero estar, en tus pisadas caminar, que se haga en mi, tu voluntad. Sentado a tus pies.